Hola, soy Iván López, trabajo actualmente en VMware y he dado una charla sobre las novedades de Spring Framework 6 y Spring Boot 3, contando un poco las novedades más importantes que ha habido y enseñando una demo de esas novedades. Si queremos actualizar nuestras aplicaciones en versiones Spring Boot 2.6, 2.7 a la nueva versión Spring Boot 3, una checklist rápida de cosas que tenemos que hacer, pues la primera actualizar a Java 17 porque ya es necesario, es obligatorio en el framework. Y la siguiente, la recomendación más importante que yo daría sería ir actualizando pasito a pasito, es decir, no querráis actualizar si estáis en Spring Boot 2.3 a la 3.0 del tirón, porque son muchos cambios y seguramente va a fallar. Es más seguro ir actualizando de minor en minor, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0, aunque sean más cambios, para vosotros va a ser mucho más seguro ir, actualizo una versión, veo que todo funciona, corrijo las cosas que puedan fallar y actualizo la siguiente, en lugar de saltar cinco versiones del tirón. Una de las principales novedades que yo destacaría en la versión de Spring 6 y Spring Boot 3, que estaba esperada desde hace mucho tiempo por la comunidad, es por fin el soporte en el framework, el soporte para imágenes nativas de GraalVM. Esto va a permitir crear, a partir de nuestra aplicación Java, esa imagen nativa, ese binario, con las native images de GraalVM, que consigue que nuestra aplicación arranque muy rápido y sobre todo que el consumo de memoria y de recursos sea mucho menor que el equivalente en nuestra aplicación Java. Otra de las mejoras que ha incluido esta nueva versión es un cliente HTTP, nativo dentro del framework, pero para mi gusto se ha quedado un poco corto. Defines una interfaz, pones unas anotaciones y el framework te implementa ese cliente, lo cual está muy bien, porque no tienes que utilizar dependencias externas, pero se ha quedado un poquito corto en el sentido de que todavía hay que hacer ciertas cosas a mano para crear un bin a partir de ese cliente y es un poquito feo. Esperamos que en versiones posteriores haya una iso abierta de Spring Boot 3.1 o 3.2, puedan cerrar esa versión y puedan hacer un soporte ya más redondo para que lo podamos utilizar de una manera mucho más sencilla.